FM 89.1 Radio Universidad Vamos a hablar ahora con Carina Torres que trabaja en el área de marketing del San Justo Shopping Mirá, justo hoy a las tardes a las tardes tengo una cita ahí ¿A qué hora vas a ir? No sé, no puedo dar pistas, pero en algún momento de la tarde A verla, Carina, a ver si lográs algún día No, no, está muy bien, suelo ir seguido, pero bueno tengo que solucionar el tema del domingo Hola Carina, ¿cómo te va? José, Luz, Jorge, te saludan, buen día ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Buen día Bien, hoy es temporada alta, ¿no? Temporada alta, full full Día de la Madre, ya con un piecito en Navidad, así que nosotros acá en el shopping estamos a toda máquina ¿Ya está Navidad? ¿Ya viene Navidad? Me hiciste acordar No, no, saben, es una locura, ya estamos planeando todo porque va a ser una puesta en escena genial tanto para el espacio de Papá Noel como la decoración así que estamos a toda máquina trabajando. Y ahí vamos a estar nosotros, por supuesto ya los extrañamos, hace bastante que no así que... Cuando quieran están invitados a venir acá a transmitir tomarse un cafecito y charlan con la gente Dale, dale, lo vamos a hacer pronto seguramente pero bueno, para este Día de la Madre vi que hay hay muchas opciones y además lo que uno siempre quiere, ¿no? Tratar de comprar algo lindo, bueno y con el mejor precio posible Y tal cual, nosotros este año hicimos un cambio en nuestra metodología que siempre hacíamos con un ticket de tanto monto te llevas un regalito específico este año lo cambiamos, hicimos con un ticket más bajo que es de 4.000 pesos con cualquier ticket de 4.000 pesos en adelante ya podés participar de una ruleta de premios Ah, mirá ¿Qué te puede decir? Hay cosas de diferente escala, digamos entre ellas, mirá, tenemos, te puedo contar que tenemos experiencias gastronómicas en la que las personas pueden optar entre 20 opciones de comidas, de restaurantes, de bares en los que pueden ir tasas, tenemos merchandise en el shopping tenemos botellas, tenemos órdenes de compra en locales es como una variedad de 10 productos que se pueden ganar con un ticket de 4.000 pesos te gastaste 4 conitos de helado te podés llegar a ganar un premio de una super salida a un restaurante capital Sí, sí, sí Es como que muy, lo que te toca, te toca Sí, está bueno eso porque una experiencia esa sale en 10 lucas más o menos, 10.000 pesos por lo menos Sí, sí, un poquito más sí, sí, un poquito más así que está, como que quisimos este año cambiar así que invitamos a todos los que quieran venir a que hagan una comprita un ticket de 4.000 pesos ya pueden pasar por la atención al cliente cargan la factura en la aplicación APA y ya pueden girar la ruleta Ah, mirá que bueno La aplicación APA es con doble P ¿no? Para buscarla, digo Exactamente, APPA Mirá vos Bueno Igual cualquier duda pueden acercarse a nuestra atención al cliente que las chicas los van a guiar no es nada complicado es súper sencillo así que están súper invitados Bueno, buenísimo Te pregunto ya que estás por algo que que nosotros nos notamos en el día a día y que la forma de pagar cambió mucho ¿no? Primero siempre ya todo en efectivo después empezó a ser todo tarjeta y ahora las aplicaciones las vintage como se dicen y demás me parece que están ganando mucho espacio ¿no? ¿también? Sí, tal cual yo creo que la gente hoy busca en donde se puede ahorrar se ahorra nosotros por ejemplo nosotros por ejemplo ahora hasta el 15 tenemos una alianza con Modo que pagando con la aplicación tenés hasta un 20% de reintegro que es 4.000 pesos por transacción y 16.000 pesos por banco así que es un montón en el ticket ¿cómo es? Repétimelo ¿cómo es? ¿pagando con Modo? ¿cómo es? Claro tenés un 20% de reintegro por cada transacción ¿sí? por un límite de 4.000 pesos por transacción y 16.000 pesos por banco por ejemplo vas a la perfumería vas a 47 Street pagas de los dos con Modo puedes ahorrar hasta 16.000 pesos en total de la compra Ah, mira ¿con Modo? ¿con cualquier banco? Exactamente con Modo sí, con todos los bancos que están adheridos a Modo ya sea con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito La primera sonrisa que le sacás a Jorge en mucho tiempo Claro, vos estoy acá estoy anotando los intereses de Modo toda la gente de Shopping también está súper atenta a ver cuándo hay estas promos se suman un montón de locales en este caso siempre son locales como que son referidos al Día de la Madre como por ejemplo Suid, 47 Street Yamur locales deportivos también están adheridos así que están todos identificados en sus vidrieras por si quieren aprovechar esta también es una forma de ahorrar un poquito ¿qué te parece? todo suma ese concepto que estamos viviendo sí, sí, sí hay que ganarle como sea a ese poder adquisitivo que perdimos en estos días así que viene muy bien así es no queda otra no queda otra que buscarle la vuelta para darle un gustito a mamá no, claro, por supuesto bueno, entonces recuérdame el shopping abre y cierra mira viernes y sábado vamos a extender el horario para que la gente pueda venir a hacer sus compras sin estar a las corridas los locales van a estar de 10 a 23 y el patio de comida es de 10 a 12 horas de 10 a 0 cero así es, mira bueno, buenísimo exactamente y bueno, justo como pegamos con fin de largo vamos a tener un fin de bastante movido en cuanto a horarios y el domingo también ya les cuento ya que estamos que vamos a tener un showcito musical en especial por el día de la madre va a venir un muchacho que es súper talentoso que va a hacer tributos a todas artistas masculinas de las 19 horas en el escenario del patio de comidas así que también los invitamos bueno, así que podemos ir a pasar el día ahí directamente me parece muy bien es un súper plan sí, sí así que están todos más que invitados y así mamá no trabaja en casa porque muchas veces le hacemos laburar esos días exactamente vienen acá le compran un cafecito escuchan al cantante que es súper talentoso y pasan un lindo momento no, no hagas nada no hagas nada hoy no hagas nada las mimamos y demás pero siempre se levantan siempre se levantan no pueden con su genio así que nada estando ahí no lo van a hacer Karina, gracias exactamente la tenemos acá súper atendida te mando un beso grande gracias y bueno nos estaremos dando una vuelta en estos días bueno, por favor muchas gracias a ustedes nos estamos hablando chicos desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca